Let's go! Que me atrapa, atrapa, con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delatan Con tus figuras que me atrapa, atrapa, con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delatan Báilame, ye, ye, con esa boca, ve, ve, con ese cuerpo, arrópame Con tus manos, siénteme Báilame, ye, 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 con un besito, mójame Con tus cinturas, gozaré, con ese swing, atrapame Te compro una victoria, dime si lo modela Otra gol de Messi, tú eres mi Antonella Si no es contigo, pues que sea con tus gemelas Pero quiero una baby que sea de Venezuela Y yo sé que tengo mala fama, pero lo malo a ti te llama Tú eres la que escoge, Cancún o La Pahama Si quieres Francia, después terminamos en Punta Cana Ven y báilame Esta noche soy tuyo, dale, bésame No aguante la cana y tocame Jure tu huevo y lo ganes Con tus figuras que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, ye, ye, con esa boca, ve, ve Con ese cuerpo, arrótame Con tus manos, siénteme Báilame, ye, 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 con un besito, mojame Con tu cintura, gozaré Con ese swing, atrápame Atrápame, guía lo que tú quieras Pero primero voy a empezar por tus caderas Hacer lo que me gusta, baby, quisiera Y luego lo hacemos a tu manera Cantando bandera Y ahí conmigo vuela Sigue ahí, que te metas que llevan Moviendo el mundo Con tus figuras que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tus figuras que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Arriba 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 Let's go Pégame ese condeja y abusa A perusa Tu mirada conmigo se cruza Los porteriores que ella no usa Se borracha Y se quita en la blusa Y a mí me encanta Cuando se adapta Cuando siente pasión Y se jala por la maranta Pica de mascarita Cuando se levanta Debajo de la manta Ella lo baila pegado Pegado, pegado, pegado Y el maón bien apetado Bien pegado, pegado, pegado Ella lo baila pegado Pegao, pegado, pegado Y el maón bien apetado Bien pegado, pegado, pegado Let's go Se le ve Se le ve Por encima se le ve Se le ve Que te vuelve loca bailando Conmigo nena Yo lo sé Yo lo sé Se le ve Se le ve Por encima se le ve Se le ve Que te vuelve loca bailando Conmigo nena Yo lo sé Yo lo sé Se le ve de mi portani Fanática de baimani Me apagando en el party Con mi música Ella fue El punani Tras, 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 tras Mojo y el party Se le ve Lo de a ferraria Como un guanajuato Con su chica O el pico rojo Y que te dejo el fau No sabe Que por qué Esto fue lo rankeado A caramelao Ella lo ve Ella lo ve Ella pegado 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 Y el maón Bien afectado Bien pegado 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 Ella lo ve Ella pegado 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 Y el maón Bien afectado Bien pegado 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 Cuando no la llamo Siempre me hace reclamo Discutimos Peleamos Pero llego a casa En la noche La molesto Y arreglamos Peleamos Nos arreglamos Nos mantenemos En esa Pero nos amamos Ahí vamos Peleamos Nos arreglamos Nos mantenemos En esa Pero nos amamos Ahí vamos Yo me enamoraría No tenerte en mi vida Vida mía No importa si estás lejos Siempre te siento presente Y estoy pendiente Y frecuentemente Cuando estoy en la calle Resolviendo mis problemas Es más nuestro futuro Y yo no sé por qué me celas No soy un santo Tampoco ando en cosas malas Cuando no estoy contigo Es porque ando con mis panas Somos por los opuestos Y por eso nos gustamos Que más le vamos a hacer si así Nos enamoramos Y ahí vamos Peleamos Peleamos Nos arreglamos Nos mantenemos en esa Pero nos amamos Que pena me daría No tenerte en mi vida Vida mía Mami Todos los días Yo la tengo que ver Así peleemos Primero Mi mujer Mami No me celes tanto Que yo siempre me conmuevo Con tu llanto Nena Nena Tranquilícese Que en la calle A nadie Bese Yo solo tengo ojos Pa' usted De la caté Desprecúpate Nena Nena Tranquilícese Que en la calle A nadie Bese Yo solo tengo ojos Pa' usted De la caté Desprecúpate Nena 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 Tranquilícese Jake Balvin Tu business man Que en la calle A nadie Bese Skype Rompiendo el bajo Nena Nena Tranquilícese Mosty Pooh nene Que en la calle A nadie Bese Infinity Music Let's go Estamos rompiendo Estamos rompiendo Muchacha Ok Tu business One Two Three Sky Yo sé que tu padre No te quiere contigo No sé si será por mi tatuaje o la forma en que yo vivo Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le diga Nos metimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Me explicaré lo que sucedió Entre tu hijo la esquina se encendió No sé cómo pasó Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le diga No te digo en ningún lado día a día Mira mía No quiero ocultar lo que no tenerte cerca Hablo con tu madre Aunque sé que es difícil de convencerle Que no se te haga llevar con la apariencia Porque mi corazón siempre te trata con decencia Tú más que nadie sabe Tú más que nadie sabe Cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Tú más que nadie sabe Cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le diga Nos metimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tu hijo la esquina se encendió No sé cómo pasó Tú me quieres Que no le haga caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Si es que estamos juntos Se hace bueno el momento No me quiero contigo Porque nadie sabe lo que por ti siento No se me callen Dicen que yo no soy fiel Te demostras que mis ojos son pa' ti mujer No soporta que no vaya bien Mi hija comenta cuando no fue felice Me di, dile que yo te estoy toqueño Que le estoy mintiendo Con lo que de mí le dice No soporta que no vaya bien Mi hija comenta cuando no fue felice Me di, dile que yo te estoy toqueño Que le estoy mintiendo Con lo que de mí le dice Paso a mí me pasa por estar fumando pastel Por estar fumando fumando dentro de la disco Mucha mujer, mucha falda, mucho chico Mucha mujer, mucha nalga Ya yo he visto Pero qué clase rumba 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 Por el parque de la habitación Yo no recuerdo Solo sé que amaneció Y que tenía un recuaje Que decía que es el dolor Pero que confusión Creo que es como un error En vez de los tragos Una pasta y un tal de color Qué sentimiento Creo que tiene un merito en mente De esos que te noquean De locos de patrón Tú ya son las seis de la mañana Y todavía no recuerdo nada Ni siquiera comas con tu cara Pero amaneciste bien en mi cama No recuerdo 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 Me gusta el sexo, en el siento, y en el proceso, casi de un beso. La pelarico casi todos los weekendes, al parecer en su casama que la pene. El vacilón vega comienza desde el jueves, tiene un amigo en el baño, al parecer no le pretiene. Se hace la roba, sabe lo que le conviene, su abuela le da moneda cada vez que quiere. Está solita, ya la quiere, que la celen, mucho la quiero pa' hacer, lo que le da, le baile bien. Pide que le fuje, que el pelo le desordenen, que la edad tiene, que la cama la contiene. El comentario se ha regao, que la gana por nunca va al parecer, en tu vida se mantiene. Me gusta lo Kiki Nati, aunque sea fancy, se pone cranky, si lo hago romántico. Me gusta el sexo, en el siento, y en el proceso, casi de un beso. Kiki Nati, aunque sea fancy, se pone cranky, si lo hago romántico. Me gusta el sexo, en el siento, y en el proceso, casi de un beso. Escapate conmigo esta noche, bebé, te quiero comer, te va a encantar. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien, te quiero comer, tus labios pesas. Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo, y se te eriza la piel, cuando entramos en calor. Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo, y se te eriza la piel, cuando entramos en calor. Señora la poderosa, mi supernova, la que una sonrisa me roba, tremenda doba. Solo un beso y calienta en la alcoba, se me pega y me soba, no se incomoda. La baby es una pantera, yo soy su casanova. Escápate conmigo, no que no hayan testigo, si te pregunto dile que soy tu mejor amigo. Yo quiero un beso, tú quieres castigo, sabes que no te obligo, te deseo, siempre te lo digo. Escápate conmigo esta noche, bebé, te quiero comer, te va a encantar. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien, te quiero comer, tus labios pesas. Es que yo quiero un poco más, tu rica de sudés, es el sudor de tu piel, es el que yo quiero probar. Ozuna, mi mente descontrola, y si la llamo, ella me dice que la busque, que está sola. Que no es tiempo, pero haciéndolo se demora, si le fallo, que tranquilo, porque no se enamora, tranquila. Aquí está conmigo, te la vacila, que no he visto otra, baby, de tu liga, esos besitos que me dan ganas, de amanecer contigo todas las mañanas. Escápate conmigo esta noche, bebé, te quiero comer, eso me va a encantar. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien, te quiero comer, tus labios pesas. Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo, y se te eriza la piel, cuando entramos en calor. Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo, y se te eriza la piel, cuando entramos en calor. Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo, y se te eriza la piel, cuando entramos en calor. Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo, y se te eriza la piel, cuando entramos en calor. Quedarme contigo hasta el amanecer, como tú te llamas y yo no sé, de dónde llegaste ni pregunté, lo único que sé que quiero con usted. Quedarme contigo hasta el amanecer. Let's go. Oye, mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena, lo que uno necesita. Mirando a una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita. Ven, dale ahí, ahí, hoy ando todo eso pa' mí. Ni por ti, yo, mani, el país, llamámonos de aquí, que tengo algo bueno para ti. Una noche de aventura hay que vivir. Oye, me ahí, ahí, a mí vamos a darle. Compeando y bebiendo a la vez. Tú tranquila que yo te daré, una noche llena de placer. Tú te llamas y yo no sé, de dónde llegaste ni pregunté, lo único que sé que quiero con usted. Quedarme contigo hasta el amanecer. Leggatón. Si no necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Muévete a mi ritmo, siente el magnétimo. Tu cadera es la mía, boom. Hacen un sismo. Ahora da lo mismo, el amor y el turismo. Diciéndole que no es que viene con romantismo. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En este disco todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Y yo hoy estoy aquí imaginándolo. Sexy bailarín me deja con las ganas. Que mientras queda a ti esa palita, ella señora no es señorita. Sexy bailarín me deja con las ganas. Cómo te lustres cuando lo meneas. Cuánto quisiera hacerte el amor. Enséñame lo que sabes. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. One Sky. J. Poppin, man. The business. Sky. Rompiendo el bajo. One speed. J. Poppin, man. The business. Sky. Rompiendo el bajo. One speed. This is Phoenix, Arizona. DJ. Estamos en vivo. Sube, sube, sube el mic, mic. Que vamos, que vamos, que vamos pa' la hoja de la pool, baby. Chequi, 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 chequi El remoto, el remoto, el remoto. Dale duro. El remoto, el remoto. El remoto, el remoto. El remoto, el remoto, dale duro. Te pones bien loca cuando a ti te toca. Toda la sandosa en ese momento te choca, choca. Tu no bailas como yo, tu no bailas como yo. Mucho piquete, mucho flow y flow nos matamos con el Chequy, Chequy. Chequy, 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 Chequy. Chequy, Chequy, Chequy. Chequy, 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 Chequy. Como es? Dame una vuelta otra vez. Chaki 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 Ch de tiro sustancia más caliente que el churi. Ella es otro de después cuando me lo mueve. Sobale el navagado sin llevar una muerte. Se explota como un peine, ella explota como un largo. Me lleven la pista y su cintura la embargo. Le gusta la pesca porque es una fresca. Si estamos caídos veo que se comprese pa' arriba. Shakey, 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 shakey. ¡Fártela! ¡Dámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En el nuevo milenio, sigue camantando, el rebelde de la cordeón, El Zopilla, en su ronda, Bogotá. ¡Wee-haw! 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 ¡Woo-haw! 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 the remix La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste es loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo un boquete en el pantalón Puedo sentar tan fría como la nieve a mi alrededor Puedo sentar tan blanca que ya no sé qué hacer Tan claro que te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Y te seguiré buscando Tengo un boquete en el pantalón Tengo un boquete en el pantalón Tengo un boquete en el pantalón Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Y en el circo ya eres una estrella Una estrella roja que todos se la imaginan Yo me pregunto ¿Vos no me conocías? No, no Tengo un boquete en el pantalón Puedo sentar tan fría como la nieve a mi alrededor Puedo sentar tan blanca que ya no sé qué hacer Tan claro que te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Estás escuchando mi voz, las mejores mezclas Let's go Dime ¡No puedo, no puedo, no puedo llegar aquí! ¡Hello, Barón! ¡Yo, yo, 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 yo para el taxi! ¡Yo, yo, 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 yo para el taxi! ¡Yo, yo, 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 yo para el taxi! Viste todo el mundo ¡El taxi! Está todo el patio ¡Manigracía! Queremos darle una bienvenida A todas las mujeres que hacen vino Por todo el mundo Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró con una mano Lo paró que yo la vi Yo, 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 yo Yo, 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 yo Ella está con el dinero No me importa si estoy crazy No me importa si estoy vivo por ahí Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo ¡Suscríbete! Un DJ de los traficantes.com comenzó a gritar, comenzó a gritar Escucha esto y dice Y todo el mundo a coro decía Yo no entendía lo que pasaba Pero la carta poco a poco se pegaba Ella quería que le bailara Esto es el nombre de Pepe Todo el mundo gritaba Yo no entendía lo que pasaba Pero la carta poco a poco se pegaba Ella quería que le bailara Esto es el nombre de Pepe Todo el mundo gritaba Pepe, pepe Pepe, pepe Pepe, pepe Pepe, pepe Chup, 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 chup Ay, yo, if the party is right where you standing at right now And it's all good in here, make some noise Let me clear my Hit me with your arms at me 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 ¡Gracias! 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 Sola conmigo, vente conmigo Sola conmigo, vente conmigo Sola conmigo, vente conmigo Todo ese cuerpo que tú tienes me vuelve loco y más cuando vayas pa' mi Esa mirada provoca y tú toda loca, te muerdes los labios cuando sueles bien Oye pa', vamos con mis amigas para el pa' Tengo algo por un animal, cuando mi gente está aquí hay tsunami With me, así es lo que me gusta, y no ajele que huele fresco Me llamo princesa, voy a coger por lo de que me gusta Y no ajele que huele fresco, me llamo princesa, voy a coger por lo de que me gusta Pretty boy Cuando estás bien te alejas de mí, te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y dame, pues dame de eso que tienes Oye baby no sea mala, no me dejes con las ganas Se escucha en la calle y que ya no me quiere, ven y dímelo en la cara Pregúntame a quien tú quieras, pero te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, que se sabe, porque digo que no hay otro que sí Yo soy un vasoquista, con mi cuerpo negovista Eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy supermente tienes Sabes manipularme con tu cadera No sé por qué me tienes lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación no soy yo la que mando No pares bola toda esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? En el tecono y en el oído No vaya a interesar lo que no se perciba Y como no consigo tras de ti, muriendo por ti Dime que pa' mi bebé Let's go Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza C'est comme si, c'est comme ça Ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Es otro palo y blanco ¿Y dónde está mi gente? Me fabule la gente ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah Dos, tres, tres, tres Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como ves Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere Me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música no tiene fuerte bailando y se baila así Y vamos pa' la disco, te cama No llores por un bo Si te dejas sola yo te robo Te llevo a un lugar escondido Donde podremos estar solos No llores por un bo Si te dejas sola yo te robo Te llevo a un lugar escondido Donde podremos estar solos Solos, solos, solos La, la, la La, 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 la No llores, muñeca Y vamos pa' la discoteca La, la, la La, la, la Mami no más lágrimas Mi amor es en la calle, siempre hay demás Es pobo lo sé, no me químico Mi mente pensando cuando la podré tener a usted Él es un veo veo Yo se lo veo veo como te pierdes en deseo Deja que solo te desperte en mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Tú eres libre, así que vuela, mami Deja que solo te desperte en mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Tú eres libre, así que vuela, mami La, la, la La, la, la No llores, muñeca Y vamos pa' la discoteca La, la, la La, la, la Mami no más lágrimas Mi amor es en la calle, siempre hay demás Bailando, así que quiero ver Mi vida, olvídate de él Mami no más lágrimas Mi amor es en la calle, siempre hay demás Bailando, así que quiero ver Mi vida, olvídate de él Mami no más lágrimas Mi amor es en la calle, siempre hay demás Mi amor es como Siente de la zona y aterro Te llevo a un lugar escondido Donde podremos estar solos Dile que baila tú me conocí Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver Cuéntale, cuéntale que beso mejor que él Cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que no lo quieres ver Cuéntale, que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que no lo quieres ver Y quizá para la noche la gente traicionó Vuelvo el fume de mi pelo que te cautivó Ella no quiere dudar pa' tu traición Que tuviste mil motivos que entre razón Quizá te habrá un oído como ella no O que es mi hija del fuego de la pasión Ya no le me ataba y ya me hice tu error Y si por mí no pidas perdón digo Quédame a ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque tu llora no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche Que yo no te goceo Otra, otra noche Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche Mi beso mejor que él Otra, otra noche Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche Cuéntale Acorno si bailando Cuéntale Que soy mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que tú me quieres ver Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que tú me quieres ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Vamos! PayPal 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 ¡Sky! ¿Qué va pasando mi combo? Uno, dos, tres, cuatro, marchando las cartas por Panamá. Uno, dos, tres, cuatro, ¿qué va pasando? A mi cola me pasó, la poder es a tela. Si le falta el control, el negro te consuela. Ropa esa consola, con él y la abuela. Como se posea, la mi piel canela. Vea, vea, que es pura candela. Con cienso y vela, a los viejos de escuela. Mira, tienes el rumbo que a mi combo desvela. No le dejas vela, o te vas por pelas. Vea, vea, que es pura candela. Con cienso y vela, a los viejos de escuela. Mira, tienes el rumbo que a mi combo desvela. No le dejas vela, o te vas por pelas. ¡Alte! Uno, dos, tres, cuatro, marchando mi combo, soy un alboroto. Uno, dos, tres, cuatro, marchando las cartas por Panamá. ¡Viva! Uno, dos, tres, cuatro, marchando las cartas por Panamá. Uno, dos, tres, cuatro, marchando las cartas por Panamá. Estás escuchando en vivo las mejores mezclas. ¡Skai! 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 Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos años y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz se lo pago Y agrandamos el parto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz se lo pago Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Lo nuestro no depende de impacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quema Ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contrato Y siempre que se va a regresar a mí Infelices los cuatro No importa el que dirán No gusta así Y siempre que se va a regresar a mí Infelices los cuatro No importa el que dirán Somos tal para el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz se lo pago Que agrandamos el parto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz se lo pago Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz se lo pago Que agrandamos el parto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz se lo pago Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 ¿Para qué me falta más? Yo no sé nada porque estás loca Y ahora que te corta Así como lo pego un poco por tiempo Y a veces a su otra boca De mala Y cual fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y me roba el truco para enamorarte Y dime que me amas Siente esa mentira No puedo negártelo, te lo me estás matando Y dile en su cara, ya por mi suspira Si te engañan no me olvidarán Y si te da la gana de volver a verme Estaré escondible para contestarte Yo sé que por tu parte no sientes rencores Y si mañana vuelvas pa' que te enamores Cuando tomábamos la cía No tomábamos y creíamos Éramos dos locos Sin saber cuándo me íbamos Pero son cosas del destino Al pasar el tiempo Tú cogiste tu camino Está claro que tú Eres ese alguien mejor No sé qué falla Pero uno y otro como yo Dime cual fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Él me ha robado el truco para enamorarte Y dime quien me amas Siente esa mentira No puedo negártelo, te lo me estás matando Y dile en su cara, ya por mi suspira Me fuiste la mano por mí a verte Y dime quien me amas Siente esa mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara, ya por mi suspira Porque suspira que no quedó, no Gracias, Phoenix, Arizona DJ Sky Ando buceando, pensando, encontrando una forma Estoy contigo un par de horas No sé si quiero hacerte mi señora Y no te preocupes, luego vemos si funciona Lleva Tú pasas, te miro, te miro y te ves muy bien Eres la más sexy, lo sabes Dame ese cuerpo y todo una vez Vamos a divertirnos esta noche pa' pasarla bien Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso, no sea tu amigo Y si no quieres, solo dame un rato, baby Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres, solo dame un rato, baby Pero sin ningún descanso Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No te importa, no me importa que seamos amigos Boy, I love how you take control I can never give an up to the DJ to the earth We can dance all night long If you wanna see where this goes My daughter's in the moment of tonight Can't end the night No sé si hay siempre veces en que a tu desparada Mi novelista es terrible a muser Cuando desperté, yo te hice yo mal Y ahora me dice que burro que hace No se acuerda de esa noche Y burro que hace Dice que no me conoce Que quiero volverla a ver Que que los tragos hicieron este agua en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepas que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su belleza. Los tragos hicieron un trago en su cabeza, ella con mi pero no se besa. Quiero que sepas que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su belleza. Y te digas mami, tómate un trago y cuando estés borracha, pa' mi casa nos vamos. Te sorprendió cuando sacaste ese cigarro, tómate tanto que no has olvidado. Y tranquila mami, no pasa nada, enloqueciste pero más nada. Pedías al grito que te besaba en la escalera y en el sufi. Tranquila mami, no pasa nada, conozco ya tu debilidad. Pa' estar solo un pa' de coca pa' conocer de la intimidad. Y tú, como dices que no te acuerdas, como mi cuerpo te parienta. Tendímelo en la cara y no mientras dejemos de ahogar. Y tú, como dices que no me acuerdas, como mi cuerpo te parienta. Tendímelo en la cara y no mientras dejemos de ahogar. Te pones una trampa, primero se deja querer. Te elevas al cielo y luego te deja caer. Y nega una huella, donde quiera que pase. A veces buena, a veces mala, pregúntame. Le dice la rompe corazón, falsas ilusiones. No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone. Le dice la rompe corazón, falsas ilusiones. No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone. Que suena su nombre y ella no se esconde. Ve como un trofeo a todos los hombres. Dice que te ama y es que algo se trama. Te tiene dormido haciéndote en la cama. Todo lo que se propone ella no consigue. Quiere enamorar si no se decide. Vete para el cielo y no hay quien lo obligue. Es difícil que tú lo olvides. Y empieza su venganza. Cuando se gana tu confianza. Intenta pero su corazón no tranza. Engañó y aún no pierde la esperanza. No. Y empieza su venganza. Cuando se gana tu confianza. Intenta pero su corazón no tranza. Te engañó y aún no pierde la esperanza. No. Le dice la rompe corazón, falsas ilusiones. No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone. Le dice la rompe corazón, falsas ilusiones. No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone. Me enamoró ya la minora, me dijo que estaba sola. Le llamo al insaciable que la cama me devora. Cada mente me controla. De veinticuatro horas no sabe lo que te espera. Y sorpresas en la caja. No. 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 Ella se preparó, se puso linda a su amiga y amaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novia hoy ya la engañaba, como si nada. Sale ahorita la pena y el sufrimiento, el novio la hizo llorar, mató su sentimiento, prometió palabras que se fueron con el viento, ahora ella le dice el lamento, lo siento. Ella hace lo que quiera, se monta en su nave, a quemar las corretitas, le mete al baile con la música buena, dale champaño y se prenden candelas a mi nena. Ella se preparó, se puso linda a su amiga y amaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio hoy ya la engañaba, como si nada. Ella se preparó, se puso linda a su amiga y amaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio hoy ya la engañaba, como si nada. Fue la que en el club, el marido desnuda, tiene dos amigas que aparecen de película, que donde quiera que llegue, me hacen las demás lucir ridículas. Un hermoso por el viento, te lo aseguro que con ella no hay dos, quien le falló y ella se vuelve el ojo, con sus amigas, de rumba, salió, se le dio. Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave, a quemar las carretitas, le mete al baile con la música buena, dale champaño y se prenden candelas a mi nena. Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave, a quemar las carretitas, le mete al baile con la música buena, dale champaño y se prenden candelas a mi nena. Se preparó, se puso linda a su amiga y amaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio hoy ya la engañaba, como si nada. Ella se preparó, se puso linda a su amiga y amaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio hoy ya la engañaba, como si nada. Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía, y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita, pero no le voy a preguntar, escucha su voz cuando se agita, por su manera de vestir al. Puedo imaginarme lo que está haciendo, si le hablo malo se pone intranquila, pasa su mano por todo su cuerpo, cuando le digo todo lo que le haría, puede imaginarme lo que está haciendo, de eso que solo es una foto mía, que pasa ya cuando nos encontremos, de seguro que se le explicaría. Cada vez que hablamos me dice que quiere verme, toca por conocerme, solo piensa en ese día, que mi fotografía es lo que le daña a la mente, con el cuerpo que tiene, dime quién no le daría, la mamá de madrugada tan caliente como siempre, me ha dado una manera que ni yo me atrevería, veremos lo que pasa cuando me tenga de frente, es que al igual que ella, también pienso en ese día. Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía, y también la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita, pero no le voy a preguntar, escucha su voz cuando se agita, por su manera de vestir al. Puedo imaginarme lo que está haciendo, si le hablo malo se pone intranquila, pasa su mano por todo su cuerpo, cuando le digo todo lo que le haría, pues imagíname lo que está haciendo, dejo que solo es una foto mía, que pasa cuando no se lo ponemos, yo seguro que se le explicaría. Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembo, 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 me vuelve loco bailando el dembo, esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembo, 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 me vuelve loco bailando el dembo, quiero tenerte y quiero besarte, me vuelve loco bailando el dembo, sabes que no quiero verte, me vuelve loco bailando el dembo, de aquí para allá, de allá para jugar, me vuelve loco bailando el dembo, tú eres mi ángel y yo soy tu ángel y juntos los dos vamos a echar para adelante. Suelta, sacude la misa, suéltate, quítate la promesa, de ladito siente la brisa y después a mis tenos debajo de la brisa. Suelta, sacude la misa, suéltate, quítate la promesa, de ladito siente la brisa y después a mis tenos debajo de la brisa. Ella no está enamorada de mí. Ella no está enamorada de mí. Yo mi hielo. Pero le gusta como yo le doy. Mr. Worldwide. Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos. Pero no está enamorada de mí. Ella solamente quiere pasar un momento lunático. Ella siempre me llama a las 3 de la mañana. Dice que soy su pana, el que le quita la gana. Y si ella supiera que me llama su hermana. Porque también soy su pana, el que le quita la gana. The sky. Who the hell is this? Texting me a 3, 4, 6, 6, it must be a trick. And if she's texting me at this time, she's looking for a richer or should I say dick? Mami, yo te doy bao bao. Ella dice que yo soy mal hablao. No, mamita, yo no soy mal hablao. Que yo te hablo directo de Miami y al Cibao. So deja el papelazo. Para los turistas y los parasos. Háblame claro que tú sabes bien que te gusta lo malo. Dale palo. Yo te doy caramelo. Pero deja los celos. Ella dice que no está enamorada de mí. Eso me conviene, don Miguel. Pero no está enamorada de mí. Pero me quiere ver cerca. Pero le gusta como yo le doy. Sueña con fuego. Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos. Pero no está enamorada de mí. Justo, la maté. Si sexy no le love with me, no, no. Mas she loves how I give it to her. And I blow her. Mami, ay, 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 ay. Every time that I kiss her. Si sexy no le love with me. Yeah, right. Casi siempre me llama a las 3 de la mañana. Dice que soy su pana. ¿Tú sabes por qué? Que le quita las ganas. Lo que pasa es que yo, yo nunca la dejo a media. Tú entiendes el drama. Oye, dice que soy su pana. Que le quita las ganas. Hemos hecho esto. Porque muchas posiciones en la escalera. Amarrado en la cama, yo encima de ella. Amanecimos en la bañera. Y me la comí en barra de Nutella. Son requisitos que otros no han usado. Y ella solo dice, wow. Lo que yo hago nunca se he inventado. Porque en el cama es otra se lo ha inventado. Oiga. Y ella no está enamorada de mí. Pero me quiere ver cerca. Pero le gusta como yo le doy. Sueña conmigo. Tú lo sabes. Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos. Tú no estás enamorada de mí. Uno, dos, tres. La pongo. No, no. No se le da, se va a que de su juego. Yes, 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 yes. Y la blue, oh, my, ay, 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 ay. Every time that I kiss her. This is sexy, turn it over. This is a piece. I'm solo DJ Sky.